En lo que va de las fiestas de fin de año, al menos 100 conductores han sido detenidos por dar positivo en el programa Alcolímetro, implementado dentro del operativo Navidad Segura de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. El director de la Policía Vial, Marco Freddy Hernández López, indicó que los retenes han sido ubicados en toda la región del Valle Central, a fin de evitar percances como el acontecido la noche del sábado sobre la carretera federal número 200, en el que un autobús y una camioneta chocaron de frente, con saldo de 13 muertos, entre ellos tres menores de edad. La implementación del operativo Navidad Segura 2015, específicamente traemos el operativo Alcolímetro, lo que son todos los días de la semana, la implementación en lo que es Valles Centrales, coberturando lo que son las zonas arqueológicas como es Mitla, Yagul, Monte Albán, en donde por supuesto que ha habido un incremento en materia de turismo y de igual forma coberturando lo que es la Ruta de la Fe, en la carretera 131, traemos ya un despliegue permanente en esta parte para sobre todo evitar accidentes. La implementación del operativo Alcolímetro, llevamos ya aproximadamente 80 operativos en lo que va del año, cerca ya de mil personas arrestadas por conducir en estado de ebriedad, las cuales han sido remitidas a los separos de la Policía Estatal para el cumplimiento de sus 24 horas de arresto. El funcionario indicó que los elementos de tránsito mantienen despliegues al interior de la entidad en los principales puntos turísticos como son playas, centros religiosos y zonas arqueológicas, donde hasta el momento no se han registrado más víctimas mortales. Asimismo, dijo que la corporación pondrá especial atención en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, donde elementos realizarán rondines a pie y patrullajes a fin de desahogar el flujo vehicular y evitar que los automovilistas se estacionen en doble fila. En lo que respecta al operativo Alcolímetro, dijo que este se continuará realizando todos los días hasta el próximo 7 de enero. Sin duda, en una primera instancia hay tres procedimientos que marca el Alcolímetro, una prueba cualitativa, se clasifica la parte de los detenidos, si presumiblemente se encuentran en estado de ebriedad, pasan a la parte cuantitativa, en la cual se utiliza lo que es el Alcosensor 4 para poder determinar la cantidad de alcohol en la sangre que portan en ese momento y de igual forma una certificación médica. Tenemos lo que es el arresto incomutable por 24 horas siendo la primera ocasión, la sanción por supuesto correspondiente del vehículo hacia el corralón, en una segunda parte lo que es de igual forma el arresto incomutable, pero la suspensión de la licencia en la primera vez de tres meses, la segunda vez de seis meses y en una tercera reincidencia la suspensión definitiva de la licencia para conducir. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.